El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme, encabezó el día de hoy la reunión del subcomité de salud COVID-19 en la región de La Laguna. Ahí reiteró su postura de que su gobierno no va a dar tregua para atacar y poner fin a esta pandemia. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, presidió la sesión de subcomité técnico regional COVID-19 de Laguna, en donde recalcó que en Coahuila no hay tregua contra la pandemia. El mandatario estatal expresó que ha habido una disminución en los contagios, situación que espera prevalezca en las próximas semanas, y por tanto, instó a la población a evitar las aglomeraciones y a seguir poniendo el ejemplo, más en este mes que tradicionalmente es de reuniones entre familia y amigos. Destacó que continuarán los operativos conjuntos entre Estado y municipios para seguir inhibiendo este tipo de reuniones, y agregó que la ocupación hospitalaria en La Laguna a la fecha es del 65%. Riquelme Solís subrayó que la creación de los subcomités cada vez tiene mayor impacto en la comunidad, y esto ha permitido no caer en excesos ni en la parte restrictiva ni en las actividades que se han ido liberando. El gobernador de Coahuila reiteró su compromiso de seguir disminuyendo el número de contagios y continuar reforzando los operativos y las medidas sanitarias. Afirmó que hoy en la entidad se cuenta con un mejor sistema de salud, e indicó que hubo estados donde el gobierno federal no tuvo la capacidad de reconvertir, ampliar y mejorar las instalaciones, pero en Coahuila sí. Para Telezócalo, Teresa Quiroz.